Por amor fue una vez al Calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas que en la fuente se besan Y en las alas de las mariposas los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera un amante se entrega Por amor, en besos se calman unos labios que espero Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor Por amor, por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor, soy de ti, por amor, por amor